Hace 20 años, la culparon de un crimen que no cometió. Llegó el momento. Regresa a buscar justicia. A recuperar lo que le pertenece. A desenmascarar al verdadero culpable. Si querés saber quién es el asesino, te llevarás una sorpresa. Esta vez, será muy diferente. No puedo estar tranquila sin saberlo. La Madrastra. Un amor condenado. Gran estreno.